El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, propone que los útiles y los uniformes escolares gratuitos sean otorgados por ley. No lo echen en mochila rota. El programa Recrea que entrega mochilas y útiles escolares estudiantes de educación básica ahora tiene propuesta de ley, ya que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó al Congreso del Estado la iniciativa, en la que contempla flexibilidad en el otorgamiento de estos artículos. Si el municipio quiere poner las mochilas y los útiles o el municipio quiere poner los zapatos, eso queda abierto para convenios específicos, pero lo que se propone es la creación de un fondo y de que en la ley quede establecido el derecho como tal para que se garantice la entrega de este programa año con año. Destacó que en los años de proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo no habrá entregas y que el presupuesto lo destinará para equipamiento de las escuelas. La preocupación de que un programa como este que se entregue durante el mes de la elección, pues sí tiene complicaciones, somos sensibles y entendemos eso, pero si podemos encontrar un mecanismo para entregarlo de manera previa o posterior, yo estaría totalmente convencido de que se puede hacer un camino. El mandatario señaló que con esta reforma a la ley de educación estatal garantiza que sin importar quién gobierne, niñas y niños reciban uniformes, mochilas y útiles escolares. Para Imagen, Carlos Carrizales.